A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 8 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el sorteo El Motilón número 9854. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Pasamos a jugar las balotas. Y mientras tanto, les recordamos que previamente se realizaron 10 presorteos y asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olviden realizar sus apuestas en los puntos de venta más cercanos a su sector. Y los números ganadores para hoy son 8, 2, 3 y 4. Ganadores con el superpleno, 82-34. Ganadores con el pleno, 2-34. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muy bien, felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden que la cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Síganle apostando al chance legal, así generamos más salud y empleo para nuestra región. Feliz noche.